Hola Mario Nudsen para la expedición Tangaroa. Acá en el astillero Mayolo donde se hicieran las balsas para la expedición Tangaroa y encima otras expediciones, podemos ver in situ donde se construyera la balsa Tangaroa. Acá lo pueden ver, es una balsa de ocho troncos, cinco transversales con una tina en el medio. Acá podemos ver al maestro Saturnino Luque y a Carlos Caravedo viendo los cortes. Y finalmente esta balsa que triunfara y lograra ganar la expedición Tocontiqui. Bueno, ojalá que algún día podamos hacer un museo de sitio a la hora que se expanda la Costa Verde, finalmente. Acá se construyó la balsa del señor Caravedo, Carlos Caravedo Arca y les agradecemos a Caravedo y a Saturnino Luque por habernos dado el triunfo de la expedición Tangaroa. Atentamente.